Termómetro casero Permiso Ahora vamos a poner a hervir agua Ah, yo me encargo Vamos a volver a usar este bocón agua y la Antes que todo, voy a ponerle unas gotitas de colorante rojo al agua para que el experimento sea mejor Ustedes pueden usar cualquier colorante o simplemente no usarlo Pero el experimento se verá menos Ahora vamos a colocar la pajita en el agua Y la vamos a sellar con un poco de plasticina Traten de que quede lo más hermético posible Así el agua no se escapa ¿Ven? Así Que quede lo más hermético posible para que el agua no salga Recuerden dejar unos centímetros de pajita por fuera de la botella Y si en sus casas no tienen plasticina, no se preocupen Pueden utilizar la silla o cualquier otro material que luego seque Hierve el agua Bueno, entonces al introducir el termómetro en el agua caliente Podemos notar como el líquido rojo comienza a subir por la pajita Así funcionan la mayoría de los termómetros Gracias a eso que los líquidos cuando se enfrían se contraen y se hidratan cuando se calientan Y si llega a 38 grados es fiebre Exacto Wonderful Y qué sencillo de hacer Cuando lo retiramos del agua caliente Como la temperatura ambiente es inferior a la de la olla El líquido rojo comienza a descender Para ayudar a que esto suceda lo voy a meter en el bowl con agua helada Lo dicho, a menor temperatura el líquido se contrae y disminuye su volumen Esto puede demorar un poco Así que es importante que tengan paciencia Es genial Pero para tomarse la temperatura con ese termómetro es medio complicado Para realizar este experimento necesitamos Una botella transparente Una pajita Plasticila Olorante Agua